Sí, dígame. Hola, la señora María Teresa Mujer. Sí, dígame. Mire, soy Andrés Sual, le llamo de la Tesorería de la Seguridad Social. Sí. Te lleva pagando desde 2006 los autónomos, pero en régimen de mutualidad de procuradores. Eso es. Nosotros hemos visto que ha habido una irregularidad en las cuotas desde 2006. ¿Irregularidad en qué sentido? En el sentido que usted ha estado pagando 15 euros menos por mensualidad durante los anteriores 12 años. ¿Cómo? 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 Sí, no sé si se ha dado cuenta que le hemos pasado un cargo nosotros ahora mismo de 2.160 euros. 2.160 euros, ¿un cargo? Sí, es algo más que habitual. No, 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 no. Sí, 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 no le digo yo que sí. No, 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 no. A ver, señora, usted se ha pasado de lista intentando pagar menos y le hemos pillado, no pasa nada. Pero tiene que pagarlo. Usted no me puede hablar así. Pero vamos a ver. No, que no, que no, que no. No es verdad que yo he pagado de menos. Yo he pagado lo que tenía que pagar. Usted ha pagado 2.160 euros de menos, ¿vale? Bueno, pero devolveré ese cobro. No, usted no va a devolver nada, porque entonces me planto yo allí en su casa. Pues plántese, plántese. Si tiene narices, se planta. Ah, ¿cómo que si tengo narices? ¿Qué me está usted amenazando encima? No, no, que se plante. No, no, me está amenazando usted con plantas en mi casa. No, yo no le estoy amenazando. ¿Pero qué está diciendo? ¿Sí? Sí, que se ha cortado. No, no se ha cortado, he colocado yo. Vamos a ver, un poco de respeto a mi trabajo lo que tiene que tener usted primero. Bueno, esta llamada la he derivado a la policía. ¿Pero qué la policía va a derivar usted? Se lo cuenta usted a la policía. Pero vamos a ver, ¿qué es usted ahora, el inspector Gache pasándome con la policía? Está usted hablando con la policía. ¿Pero qué policía? Si es usted, si es la misma voz. Que no, que no, que es la policía. ¿Pero cómo que es la policía? ¿Que usted se cree que soy bobo o qué? Sí, es usted bobo, es usted bobo. A ver, ¿qué pasa? Que eres la típica mujer que quiere pagar menos por todo, ¿no? Pero bueno, ¿tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Yo no voy a pagar nada, no voy a pagar nada, ni hombre ni mujer. Primero, la cuota reducida de 50 euros te las anula ahora mismo. Sí, venga, anúlalas, vente y la anulas, y la anulas. Te va a tocar pagar 275 euros como todos. Que sí, claro que sí. No, yo voy a pagar más, voy a pagar más. No, vas a pagar eso. Y si no me voy a pasar yo por ahí. No, voy a pagar más y te voy a poner a ti un sueldo, pues listo. Y si no me pasaré yo por allá a cobrarlo. Que sí, que sí, que te pases tú, que te pases, que te espero, que te espero. Sí, espero. Las cuotas, pero no reducidas, te vas a llevar la bonificación. ¿Sabes con quién me voy a pasar? ¿Con quién, con quién? María, que esto es una broma para Levántate y Cárdenas, que no te lo esperabas. Un beso muy fuerte, amor, ya nos reiremos juntos. No, 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 no. Cuando me vengue, se caga. Que soy Toni Martínez de Levántate y Cárdenas, de Europa FM. Pues un beso grande y un saludo a todo el equipo. Que no vea la que me he peleado, que casi lo pago todo de golpe. Gracias. 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 Gracias.